Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que son las oficinas del Centro Integral de Servicios de Huejo Tzingo. Desde aquí les platicamos que acaba de concluir una reunión entre personal de la Secretaría de Gobernación y habitantes de Xostla y de Mihuacán, Junta Auxiliar perteneciente a Coronango, para establecer una mesa de diálogo después del bloqueo de la autopista registrado hace ocho días, para solicitar, para exigir la clausura de un pozo. Entre los datos que se generaron en esta reunión, llama la atención de que los propios pobladores y también de estos municipios, como de otros municipios de la región, han identificado al menos 41 pozos clandestinos que serían utilizados por empresas o por desarrollos inmobiliarios, que carecen de permisos de concesión ante la Comisión Nacional del Agua. ¿Cuántos son? Y saber si tienen idea de por dónde están ubicados. Bueno, aquí ya tenemos un enlistado de los pozos, pero las ubicaciones exactas no las tenemos, las vamos a hacer, y posteriormente en la semana vamos a darlo en una conferencia de prensa a conocerlo, en los medios, y en ese momento nos vamos a tratar de dar a gobernación. ¿Cómo cuántos son? Hablamos de 41 pozos, en esta zona, en toda la zona. No hablo de Xochla, de Mihuacán, sino de toda la zona más o menos. O sea, incluye Xochla, todas las cholulas, digamos. Clandestinos, las que nosotros consideramos. ¿Y para qué uso los... O sea, es lo que queremos. O sea, algunas están en empresas, algunas están en racionamientos. Entonces, una vez que solicitemos esa información ante Conagua, sabremos si tienen concesión y si tienen a nombre de quién están y para qué tipo de permiso es. Si es para uso doméstico o es para uso... Y en el caso de...